¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes hermanos y hermanas! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas 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 tardes! Chasta, miñao, pan, man, cáten, hermano, angelito, chimbo, dios, bendeseacho, ahí, zato, ticat, seguro, temay, en canal, piñaz, derecho, medico, riconguechi, ahí, también, tu voluntad, no, chasta, cang, nacho, oque, segundo, tiempo, con la suxti, suxti, tecnología, avanzas, pacatín, nacho, con la caña, man, acá, ya, perico, recho, sino, suxti, suxti, provincias, cantón, maila, país, con amón, avanzas, con yo, ni, ma, empezamos a conga, nacho, oque, segundo. Arisín, emigán, estados unidos, norteamérica, mi, pues, familia, con el rico, conga, ahí, zako, kunamanta, chimbo, kunamanta, waa, sipi, tu, cuibi, wakiti, yanme, hayamos, y, aia, aia, mo, o, oque, segundo, y, o, ten, veseacho, paikonami, se, ame, topanam, dando sus manitos, konangai, te, komi, ongui, manespa, makita, manakokongae, jiman, ñami, pasarkan, ya, hasta afuera, ahora, sí, con la voluntad de Dios estamos en otra, en otro sentido, non, cierto, hermano, segundo. Arisín, emigán, dios, la voluntad, pero una caña protegida cuidarina dios amanezco que se mantiene su china que tienen yo canxi con aquí con a ver saludante igual que ángel timbo ari 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 a suelta conata pasan gich y por favor hay que pacta pacta taco pang y chenia hay que wix y tapó honda chichón con agua chicos por favor sus chichitas aciertos hay maco pang y chich ari sigur achsita taco rikungi chualk en segundo chai pika y nosi emanidos me uso macichuna y mani dos puna chai pishuhalaga kangan gana en matixi wakra u macuna y uya y nosi us mato matixi chai pika kanga chai ka paika cocinero kanga chai mundal tasma apamuku promociona nampo kasia yannuspakaringa graintca tapunga psalodais pacate nampak hermano ángel timbo kaya m ami Gracias hermano, mejor ahorita en verdad visualizando tantos hermanos, que muchas bendiciones queridos hermanos, sigamos adelante, yo creo que esta tecnología sigue avanzando, queridos hermanos, no se sus nombres, ojalá para seguir saludando a todos los hogares queridos hermanos. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.